Y sobre todo, bajo esas actitudes, claro que como empresa minera, empresa Sauder, puede hacer con sus billetes lo que a ellos a lo mejor le placa. Pero con la sociedad civil, con la provincia de Hilo, tiene una responsabilidad, más allá de responsabilidad social empresarial, más allá de situaciones netamente de buen vecino, la empresa Sauder, en vez de que dé el apoyo sustancial a la provincia de Hilo, hace inversiones en ámbitos de influencia que nada tienen que ver con todos los pasivos ambientales y el deterioro de todos los recursos naturales de la región Moquebo, y particularmente de la provincia de Hilo, dado que acá se tiene cuatro unidades operativas de la empresa, y a la fecha, lejos de contribuir a ese andamiaje de buena vecindad, no finiquita una mesa de diálogo que lleva más de cinco años, no termina de dar a la provincia de Hilo, y sobre todo a los ciudadanos, lo que por años ha contaminado en toda la provincia de Hilo. ¿En el caso de Hilo, de Moquegua, se conoce alguna inversión de esa magnitud para hospitales o costas médicas? Lo único que hemos podido captar es que en la ciudad de Arequipa ha hecho una gran inversión, donde no solamente el alcalde de la provincia de Arequipa lo ha felicitado, la misma presidenta regional, esto nos podría dar a suponer que prácticamente ya se están dando los visos de solución para que la minera Sauder invierta en Tía María y le den pase, lo cual tampoco nosotros no estamos de acuerdo, porque con esa actitud de la empresa Sauder, sabiendo de cómo trabaja estratégicamente, nosotros como ciudadanos le exigimos, primero, respeto a la empresa Sauder, a la persona, a los ciudadanos, a nuestros recursos naturales, porque una vez que este recurso ya se agote, se acabe, ¿cómo va a quedar todo el ámbito de la provincia de Hilo deteriorado sin el recurso hídrico, sin nuestros recursos suelo, mar y vegetación? Por lo tanto, exigimos una reflexión profunda al señor representante de la empresa Sauder y decir, hasta acá basta, porque prácticamente nos está haciendo desde otra región, Oquegua, prácticamente saludándonos, diciéndonos, yo invierto acá y a ustedes los relevo al último plano. ¿Y esto de la mesa de diálogo, en qué queda? Porque están ustedes permanentemente en vaivenes y, lógicamente, en otro lado, se está apoyando al sector minero. Mire, nosotros como institución, como ciudadanos, si bien es cierto que esta mecedora implementada por nuestras autoridades y, sobre todo, por el representante de la empresa Sauder, es un ámbito de tipo político a nivel nacional, o sea, a nivel gubernamental. Nuestras autoridades prácticamente están atadas de manos, pero nosotros como sociedad sí rechazamos a la fecha todas las actitudes y la accionar de la empresa Sauder a través de esta dilación y sin tener los visos de solución. Y peor aún, cuando se le ha exigido como un fondo de desarrollo social o una indemnización o como quiera llamarse, para la provincia de Hilo, hace caso omiso, sabiendo que es evidente todo el daño que ha causado acá en la provincia de Hilo. Y los de las autoridades, ¿por qué no opinan sobre el tema? ¿O existe esperanza en la mesa de diálogo? ¿O otra situación particular fuera de la mesa de diálogo, quizás, en un trato directo que están obteniendo algunos? Mire, es bien cierto para todos nosotros, la coyuntura preelectoral está calentando a muchos de los sarcófagos y no solamente es, sino a muchos de nuestras autoridades de nuestro gobierno local, regional, están ya alistándose para hacer un proselitismo, quizás para proseguir en la conducción de determinados entes y no hacer nada posible para que la empresa Sauder ya finiquite con el fondo de desarrollo social que se le ha sugerido. Porque prácticamente nosotros como sociedad civil estamos a ese vaivén, a esa mecedora, porque nuestras autoridades a nivel gubernamental no deciden que hay que respetar nuestros recursos naturales y si es que se le solicita a la empresa por responsabilidad social o quizás en algún momento por los graves daños que se siga, porque la ley es bien clara, quien contamina, quien deteriora tiene que compensar a la región donde ha hecho este daño. ¿En qué tiempo se encuentra esta mesa, finalmente? De que ya, tengo entendido que el Ministerio de Energía y Minas ya ha cruzado la invitación para que los alcaldes de la región, conjuntamente con los representantes de la sociedad civil, realicen el viaje a la ciudad de Lima para que traten ya directamente sobre la propuesta de 1.500 a 2.080 millones y se cierre de una vez porque esta postergación hace mucho daño y la desconfianza ya está en toda la población de la provincia de Hilo. Está muy llamado finalmente como Frente de Defensa. Como Frente de Defensa y como ciudadano, no esperemos que ocurran estos hechos, sino adelantarlo a la situación y exigir, mediante esas medidas que le gusta, la buena vecindad, como lo trate, para que interponga y de una vez cierre esta mesa con la propuesta que ha hecho toda la región mojueva a través de la mesa de diálogo y se termine inmediatamente con obras de mercadura para que la población, por lo menos, sepa rescatar ese grado de buena vecindad que siempre pretende ser la empresa Saudia. Muchas gracias, muy amable.